Aquí en la subida de la piedra, al lado del hospital, este camión acaba de voltearse, dejando a una persona atrapada, pero lo pudimos sacar, gracias a Dios, y a la ayuda de los bomberos y la comunidad. Esto aquí, en la bajada de la piedra, en la bajada de la piedra, al lado del hospital.